El dron furtivo hipersónico chino que pone en jaque a los portaaviones de Estados Unidos. El logro sobresaliente del First Fighter. No le pueden alcanzar los misiles enemigos. Un misil Dong-Zhen-21 de golpeando un portaaviones se ha convertido en una gran preocupación para los Estados Unidos. Recientemente, el avión no tripulado de reconocimiento de alta velocidad de China llamado WZ-8, o, DR-8, fue expuesto oficialmente. El sitio web de American Drive cree, a través de la observación, que los dos WZ-8 en exhibición parecen ser aviones reales, no prototipos. No está claro qué tan maduros son para el proyecto, pero de hecho son aviones reales. El avión no tripulado puede realizar reconocimiento y designar objetivos en territorio enemigo, lo que puede convertirse en un factor decisivo en los conflictos modernos. Puede comandar el misil Dong-Zhen-21D, DF-21D, conocido como el asesino de portaaviones, y proporcionarle los parámetros de movimiento del portaaviones que está siendo atacado. Estados Unidos no tiene protección ni defensa contra esto. Desde su apariencia, WZ-8 tiene un rendimiento sigiloso y de alta velocidad. En la gran exhibición del Día Nacional el avión de reconocimiento no tripulado sigiloso WZ-8, y el avión de ataque no tripulado furtivo ATAC-11, son las dos principales estrellas de los aviones no tripulados. Entre ellos, el dron sigiloso de reconocimiento WZ-8 ha atraído una gran atención del exterior. Se trata de un avión de reconocimiento no tripulado de alta velocidad y gran altitud lanzado desde el aire. Su método de propulsión es un motor de cohete en lugar de un motor a reacción, y se puede recuperar a través de la pista. Al lanzarlo puede ser transportado por el avión de transporte Y-8, H-6G, IL-76, Y-20 y otros modelos para volar a gran altura. Después de lanzarlo a cierta altura, se sigue el procedimiento para iniciar el recorrido del WZ-8. Después de acelerar de Mach 6 a Mach 7, el motor cohete sube gradualmente por encima de los 41.000 m y luego entra en la etapa de crucero. Nada puede impedir que el WZ-8 registre los parámetros de navegación del portaaviones a gran altitud. A partir del análisis en el país, y en el extranjero, y debido a que el avión de reconocimiento no tripulado sigiloso WZ-8 utiliza un motor de cohete, generalmente se cree que regresar y aterrizar pueda ser un problema para el aparato. Sin embargo, debido a que China posee la tecnología para encender el motor de cohete líquido varias veces, es muy probable que en el avión el uso de esta tecnología tenga un rendimiento de aceleración de arranque múltiple, proporcionando así una garantía para el regreso seguro a la base. Según el informe de observación militar, la velocidad del avión furtivo WZ-8 es tan rápida, superior a Mach 5, que hace imposible que un misil interceptor estadounidense pueda alcanzarle. Para asegurarse de que pueda alcanzar al WZ-8, el misil interceptor necesitaría una velocidad de Mach 10 cuando menos, pero sabiendo que Estados Unidos no dispone de ningún misil hipersónico, se hace imposible tal misión. Se espera que el dron furtivo chino limite en gran medida las capacidades de los portaaviones estadounidenses en el Pacífico Occidental. La combinación de este avión y la constelación de satélites puede proporcionar a China la más amplia gama de capacidades de reconocimiento de largo alcance. Los múltiples drones de China pueden realizar la tarea de rastreo de los portaaviones hostiles. Entonces, ¿cómo utilizará China al WZ-8? De acuerdo con los requisitos militares, si es necesario realizar un reconocimiento y una búsqueda en una determinada área de agua del océano, entonces un avión base despegará con el avión de reconocimiento no tripulado WZ-8 en su interior y lo arrojará a la primera cadena de islas seguras a su debido tiempo. Con el apoyo de la velocidad inicial de la aeronave principal, la aeronave de reconocimiento no tripulada sigilosa WZ-8 pondrá en marcha el motor de cohete para ascender después de un breve planeo. Después de ascender a una altitud predeterminada por encima de los 40.000 metros, se nivelará. Luego de alcanzar la velocidad alta predeterminada apagará el motor una vez, después ingresará al modo de crucero. En este estado de crucero la aeronave puede realizar vuelos de planeo como flotando y a la deriva. Dado que la aeronave es invisible, el enemigo no se dará cuenta. La apariencia de WZ-8 es muy de ciencia ficción y el sigilo en general es muy bueno. Cuando la velocidad esciende a un cierto valor, el motor cohete del avión no tripulado se puede reiniciar en cualquier momento, lo que proporciona una garantía para su retorno a tierra. Durante el vuelo de crucero la aeronave encenderá equipos de reconocimiento aerotransportados. Por supuesto, es principalmente para encontrar grandes barcos de superficie enemigos, como portaaviones. Los datos del movimiento de los buques se pueden transmitir de esta manera a los misiles antibuque Dongfen-17 y Dongfen-21D a través del enlace de datos y satélites, pero también esta información se le proporciona al misil de comando Dongfen-26, y de este modo se emite la orden de lanzamiento. Una vez que se completa la misión de instrucción de reconocimiento, WZ-8 puede hacer un giro y usar el combustible restante para regresar a su base para el aterrizaje autónomo. Se dice que bajo el estado de alta velocidad de Mach 6, a Mach 7, el tron puede llegar a cualquier área del mar a más de 2.500 kilómetros de distancia en sólo 10 minutos, distancia suficiente para colocarse por encima de cualquier agrupación naval enemiga que amenace el territorio chino. El misil antibuque mata portaaviones se puede lanzar después de recibir la información del avanzado dron WZ-8. La mayor preocupación para el mundo exterior es que las capacidades de gran altitud, alta velocidad y sigilo del avión de reconocimiento no tripulado invalidarán cualquier sistema antimisiles de Estados Unidos, y el reconocimiento de sus portaaviones se llevará a cabo sin que sean conscientes de ello, por lo que Estados Unidos no lo sabrá hasta que se lancen el Dongfen, 21D y otros misiles. En términos generales, ante la llegada de los drones hipersónicos y de los misiles antibuque, también hipersónicos, de China, el portaaviones de Estados Unidos tiene un margen muy limitado de maniobrabilidad. Junto con el enlace de los satélites de reconocimiento marino de China, con múltiples aviones de reconocimiento no tripulados y otras plataformas de información, el país asiático puede proporcionar a los misiles antibuque la información de la ubicación de sus objetivos de manera más real y precisa, con lo que se asegura la destrucción del enemigo. Circunstancias que harán que el portaaviones estadounidense no pueda hacer nada al respecto, además de que tampoco tiene defensa posible contra los misiles antibuque hipersónicos chinos y rusos, por lo tanto, no podrá escapar de un golpe final.